Estimados conciudadanos y conciudadanas, gracias por su presencia. Un enorme y grandioso saludo a todas y a todos. El día de hoy que celebramos 24 años de cantorización, cumplimos este homenaje con distinguidas autoridades presentes y quiero a nombre de todos y de todas darle la más cordial de las bienvenidas. A mi gran amigo Todd Chapman, embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, para quien pido un caluroso aplauso de bienvenida como un invitado especial el día de hoy. A nuestras distinguidas y hermosas reinas, a las autoridades locales, cantonales, jefe de policía, cuerpo de bomberos, marina, la compañera Capitán Jiménez del grupo de caballería Teniente Gortiz, al señor jefe político y a todas las autoridades, muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial, solamente para decirles que ratificamos ese compromiso de trabajo, porque falta mucho. Pero hoy asimismo en la sesión solemne, presentaremos el contrato del asfaltado central de las calles que tanto lo veníamos esperando por un millón de dólares. Esa es la buena nueva, señoras y señores, que presentaremos el día de hoy en homenaje a este cantón. De igual manera, el contrato que en breves días, en pocos días, estará listo para la operatividad del alcantarillado sanitario de nuestro cantón. Asimismo, presentaremos en el portal de compras públicas la contratación de la cancha sintética para Machalilla, medio millón de dólares que se van a destinar justamente y que el 18 de septiembre se estará adjudicando. Es necesario decirles a ustedes que falta mucho por hacer, pero se están saneando cada una de las cosas económicamente hablando en el municipio. También el gobierno nacional, a partir del mes de julio, ha asignado un poco más de rentas al municipio. Eso también es una buena noticia para Puerto López. Vamos a ir saneando poco a poco. Denos un voto de fe, un voto de confianza, que nosotros, de una u otra manera, tal como lo estamos haciendo, con los aciertos y también con los defectos, asumiendo, como debe de ser, con hombría de bien y con tolerancia, las cosas que tenemos que solucionar en este cantón. Muchas gracias. ¡Viva Puerto López! Este es Ciderman Miranda Tuala. Recordemos que luego del desfile tendremos la sesión solemne. Esto será en los exteriores del Centro de Desarrollo Humano. Aquí está el personal del GAC municipal de Puerto López, personal administrativo, haciendo este reconocimiento, este homenaje a Puerto López. ¡Y que viva Puerto López! Asimismo, damos la bienvenida al Sindicato Único de Trabajadores del Municipio del Cantón, Puerto López. Rinde homenaje en sus 24 años de cantonización, lo hor a Puerto López. Es el mensaje que nos traen los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del GAC, de nuestro cantón. Ahí tenemos, señoras y señores, el paso de estos hombres luchadores, trabajadores, al servicio de este importante sector. A continuación, tenemos la empresa de información, comunicación, Encipro. Ahí tenemos que nos honra con su presencia, facilitadores del gobierno, MIES, GAC municipal del Cantón, Puerto López, y los CBB. Ahí están quienes al servicio de los niños, niñas, y las personas adultas mayores, con este programa del gobierno nacional. La MAPAPL, le damos la bienvenida, Rinde homenaje a Puerto López, tierra de mujeres y hombres visionarios. ¡Que viva Puerto López! ¡Que viva! Ahí tenemos la empresa de agua potable y alcantarillado. La parte ejecutiva, administrativa, y quienes realizan la parte de obrera, de esta religiosa institución, señoras y señores. La MAPAPL. Muchas gracias a los compañeros acá, por su presencia. Nos va a acompañar el comando de la policía, la banda de esta entidad. Damos la bienvenida, así también, al sindicato de choferes del Cantón, Puerto López, escuela de capacitación para conductores profesionales. Saluda a Puerto López en su cantonización. Muchas gracias al personal administrativo. Y esos aplausos al público y de las autoridades en este escenario. Ahí está. Hombres y mujeres también aportando para el desarrollo de este valdiario. Don Ramón Parga, Macías y todo el equipo que conforma el sindicato de choferes. Muchas gracias por su presencia acá en este desfile por este aniversario de cantonización. Y ahí tenemos el relacionador público de esta institución, el Cluide Lucas. Y cómo no, por acá tenemos a dos de los integrantes de la unión de barrios del Cantón, Puerto López. Consejos barriales, para ser más preciso, de Santiana, el amigo Macías, Miguel Macías y la distinguida señora Trinidad Parra. Saludos a Puerto López, sus habitantes se visten de gala para celebrar por todo lo alto este nuevo aniversario. Damos la bienvenida a los representantes del grupo de caballería Teniente Hugo Ortiz. Ahí tenemos señoras y señores por su paso en este escenario. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, que se escuchen. Este es realmente el momento emotivo de entregar este reconocimiento a este mal diario. Hoy que estamos de pláceme, hoy que estamos de fiesta, de inmediato tenemos el bloque de las unidades educativas. Señoras y señores, la Escuela General Básica Doctor Galo Ceballos. Bueno, le damos la bienvenida a la unidad básica Galo Ceballos. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. ¡Que viva Puerto López! Carmen, la verdad, la avenida. Porque yo en la cadena, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. ¡Que viva Puerto López! Aquí está la escuela, Gano Ceballos. ¡Así se goza el Puerto López! Un aplauso, le invitamos a los niños, que les pueda ganar a Ceballos, por favor. Su directora, la licenciada María Luis Ceballos Reyes, y todo el personal docente y administrativo, rinde este homenaje a Puerto López, en sus 24 años de cantonización. ¡Aplausos! Y ahora, ¡está bien! ¡Aplausos! 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 A ver si le damos el ánimo a los niños Con las palmitas, con las palmitas, a ver ¡Que viva Puerto López! Baila, baila negra, me mueve la cintura Y a mí me da locura, mandarte a ti bailar Baila, baila negra, me mueve la cintura Y a mí me da locura, mandarte a ti bailar Con tu palmito me vas a matar Con tu palmito me vas a matar En la herramienta, nouiten, que llevaré la cintura Y a mí me gustó a ti ero Yo no sé, me wieleta a ti lá Así que nunca lo ayudó a matar ¡Viva Marcos López! ¡Viva Marcos López! Aquí están los niños con esta hermosa coreografía preparados para todos ustedes y todos los espectadores. Señoras y señores, Puerto López está de fiesta. ¡Que vivan los 24 años de cantonización! ¡Sí, señor! ¡Viva Marcos López! 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 ¡Viva Marcos López!